Mi amor, yo sé que llevamos un día conociéndonos, pero sabes que siento que tú y yo nos conocemos desde toda la vida, que tú respiras por mí, que yo respiro por mí, que todos los dos respiramos juntos. Además, ¿sabes qué siento? Yo cuando tú me hablas, no siento mariposas en el estómago. Yo siento unas ganas de que coge y me clave de una vez, o yo que me preñe, que me haga pues unos 14, hijo, y no responda, papacito. Y también siento que tú eres como el sol y yo la luna, y que si nos juntamos podemos hacer un eclipse, bebé. ¿Qué? ¿Cómo si luego ya no estaba llorando por otro? Ay, sí, pero eso fue ayer, el pasado. Estamos en el presente. Otro muchacho que conocí, a ver qué pasa. Mami, ¿usted qué está haciendo? ¿Ah? ¿Usted qué está haciendo? Nada, es que estaba mirando esta puerta acá con mi amigo que me está ayudando. ¿Ah? ¿Quién es ese? El muchacho ayer, ¿no se acuerda? No, pero ese no es el mismo de ayer. Sí, ese es el mismo. No, yo veo como diferente. No, es el mismo, mami, la misma cara, seguro. Es que hoy vino como con un peinado diferente, por eso es que usted no lo mira, pero no es el mismo. Mi bebé, mi amor, mi todo, bebé lindo. Mira esa cabeza que parecen la cabeza como una papaya, esos ojos parecen los de una chucha, los de un magre bebé mío, ¿oíste? Pero, ¿sabes qué? Te amo mucho, ¿sabes qué? Siento ganas de que me dé un beso y me chupe toda la jeta, que me chupe toda la farengia, que mi mujer trae todo este coso aquí, papacito rico, porque usted me gusta mucho y eso no me pasa con todos los hombres, porque yo soy mujer de un solo hombre y solamente me lo transmites tú, ¿oíste, bebé lindo? Mami, ¿me va a prestar esta blusa? ¿Ah? ¿Me va a prestar esta blusa? ¿Cuál blusa? Esta. Sí, claro. ¿Quién es ese? ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? ¿El muchacho ayer? Ah, pero no parece. Sí. Mira, como más flaquito. Ahora, lo que pasa es que hoy no ha comido de muchacho, pobrecito, pero no es el mismo de ayer, mami, sé que yo no puedo cambiar de hombre. Uy, amiga, ¿para dónde va? Ay, voy a verme con un muchacho. Ay, ¿con quién? ¿Con Camilo? No, con otro. Ay, ¿con Sergio? No, seguro, con Sergio no, con otro. Ay, debe ser Alberto. No, con otro. Ay, Felipe. No, el de hoy se llama Andrés. Así que no me espere una vez aquí en la casa y le digo yo, mami, porque yo creo que hoy no le llego. Si de pronto, de pronto no me veo con Andrés, pues yo creo que me veo con Carlos. Me voy a echar un poquito de loción aquí en la argoña porque de pronto, venga, que me acabó esta mano. Así como en el aterisco porque si de pronto le va por darme un beso. Ay, ¿quién soy yo para decirle que no, no, mami? Si de pronto, de pronto, nada más, como de pronto me llega a llamar Rafael, usted le dice que estoy en la calle o yo, pero yo vengo hoy, mami. Mami, ¿de dónde viene? ¿Ah? ¿De dónde viene? Ah, estaba yo yentándome en el muñeco de mi novio de horas. ¿Cuál novio? ¿Cómo así? Un novio que yo conseguí, venga, amor, venga. Ay, me lo presento, mami, mami. Ay, no, pero ese es otro. ¿Cómo así que otro? Ese no es el mismo de ayer. Ah, no, pues no es el mismo de ayer porque es que con él sí van a funcionar las cosas. Mire, ¿por qué le voy a decir que van a funcionar las cosas? Lo primero, mire esas orejas que tiene, mire, mire, mire esas orejotas. Ahí me va a escuchar, entonces, ¿qué problema vamos a tener? Miren la nariz, ahí me huele un pedo y me lo huele completo, mano. Y mire, mire la frente, mire la frente, amor, mire. Mire esa frente, ¿saben esa frente qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Vamos a construir la casa de los dos, la casa de los sueños, mami. Entonces yo con él no voy a pelear, por eso es que lo quiero para mí todo. Amiga, 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 ¿para dónde vas? ¿A tu moto? ¿La moto la vas a ver caer o qué? Amiga, ¿para dónde vas? ¿Ah? ¿Para dónde vas? Ah, estoy enseñándole a manejar moto a mi novio. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo le compré esta moto para él. ¿Y usted? ¿Cómo así? ¿Usted por qué hizo eso? ¿Cómo así? ¿Qué por qué hizo eso? Porque el amor es ciego. ¡El amor es ciego! Y yo por eso le voy a regalar la moto a él. Ah, pero bueno, es el mismo de siempre. Mucho gusto, Roberto. Ay, si no, era el de ayer. No, es que con el de ayer no pude tener nada. Supieras, hermano, que me hizo. No, yo mejor lo dejé. ¿Para qué problemas? ¿Para qué problemas? El más no me merecía. Entonces, ahora me busqué a Roberto. Y Roberto sí que sabe. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así que por qué? Porque es Roberto el que me deja abierto. Ángale, amor, ángale, rápido. Chau, canzona. Ángale. Apagó, apagó el auto y me lo aprendió. Listo, mi amor. Entonces nos vemos esta noche. Yo, bebé. ¿Se va a ver con otro? ¿Ah? ¿Se va a ver con otro? ¿Quién? Usted. No. Sí, mami, porque no, mira que si me escriben 20 hombres es porque Dios permite que me escriban 20 hombres. Mami, ¿se ve? Entonces yo no soy quien para desencarrilarme en los caminos del Señor. Si él quiere que mi cuerpo poseedor esté con 20 hombres o 25 o 30, yo tengo. Yo tengo que estar con ellos. No, mira que si yo no estoy con ellos. Vea, graba ya. Vea, haz como es. Tírame un pedazo. Tírame un pedazo. Ja, ja, ja.